Hoy te voy a compartir una bebida muy fácil de preparar para que tu hígado esté teniendo una depuración de manera sana y por sobre todas las cosas de manera clara y rápida, ¿ok? Esta bebida, fácil, fácil de preparar en casa, ¿estás preparado? Bueno, se trata de el té de avena, así como lo escuchas. La bebida de avena contiene cantidades significativas de fibra, vitaminas y minerales que mejoran la digestión mientras promueven la limpieza del hígado y los intestinos. Sucede que nuestro hígado tiene la mayor actividad entre la 1 y las 3 de la mañana. Entonces, de ahí la razón, ese es el motivo por el que vamos a tomar esta bebida antes de irnos a dormir. Por supuesto, vamos a irnos a dormir antes de la 1 o las 3 de la mañana, ¿ok? Porque justamente en ese horario es donde está trabajando nuestro hígado. De hecho, cuando nos desvelamos, justamente por eso nos sentimos mal al día siguiente. O incluso cuando estamos despiertos a esa hora, comenzamos a sentirnos como que sonámbulos, como que algo no anda bien en el estómago. Y bueno, es por eso, porque justamente a esa hora el hígado tiene que estar trabajando y necesitamos estar dormidos para que pueda realizar su trabajo. Entonces, bueno, aquí vamos con la bebida de té de avena, que la vamos a consumir, obviamente, de noche, ¿ok? También este té de avena tiene un efecto relajante que aumenta la sensación de bienestar para tener un sueño reparador. ¿Cuáles son los ingredientes? 3 cucharadas de avena y 1 taza de agua. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar la avena en remojo durante 7 horas, vamos a escurrirla y luego vamos a licuarla con una taza de agua. Vamos a agregar miel, si la deseas que sea dulce, miel de abeja, y sírvela con unos cuantos cubos de hielo. Vamos a tomarla mínimo 3 veces a la semana. Los líquidos desempeñan un papel determinante en el proceso de desintoxicación del cuerpo. Por esta razón, cualquiera de las bebidas nocturnas que yo te he estado compartiendo a través de los videos, bueno, puede ser de gran apoyo. Ya lo tienes, es súper fácil de preparar, no te preocupes, no vas a subir de peso. Son 3 cucharadas de avena y 1 taza de agua por la noche. Y yo te recomiendo que sea entre las 8, 30 y 9 de la noche para que, bueno, demos tiempo a que haga efecto las propiedades de la avena. Y pues bueno, cuando te vas a dormir, vas a entrar en esa sensación de bienestar para entrar en un sueño reparador. Y bueno, ahí lo tienes ya. Compártelo con tus amigos, está facilísimo de preparar. Y quiero que me cuentes cómo es que te está yendo. Ya lo sabes, los ingredientes están en la parte inferior de este video. Así que, bueno, listo. Vamos a preparar una bebida nocturna con avena. Y la vamos a consumir máximo 3 veces por semana. Y bueno, vamos a hacer algo increíble por nuestro hígado. Vamos a desintoxicarlo de una forma 100% natural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.